Son la mayor atracción de Concord, las reinas de la mesa y famosas por su gran variedad de sabores, las empanadas. Imposible elegir solo una y sabemos que siempre que alguien visita la comuna no se va sin probarlas. Por eso salimos a buscar la mejor picada de ellas por la costa y nos encontramos con Las Deliciosas, local que ya cumplió 50 años en este lugar. Reconocidas por su sabor y por la gran cantidad de personas que llegan a diario a degustar estas maravillas. Había escuchado de mi hija, me dijo ayuda a Las Deliciosas, ¿qué es eso? Le dije, las empanadas más ricas. Las empanadas fritas con azúcar. A mí por lo menos me encanta con azúcar. Siempre que vengo aquí vengo a pedir lo mismo. La masa la hacemos toda acá, entonces productos de primera calidad que ofrecemos a la gente y a la gente obviamente le gusta mucho, pero eso es el éxito que se tiene. Nuestra segunda parada es en La Boca Gourmet, local exclusivo de empanadas caracterizado por su rapidez. Deja a sus clientes más que satisfechos. Entramos a la cocina para ver en primera fila la mano del chef y conocer más de su receta. La especialidad de la casa que es la mechada luco y una de camarón queso. Espectacular. Las mejores de Concon. Exquisitas, bien hechas, la masa bien frita. Muy buenas, las recomiendo. Y no es que aún tengamos hambre, pero aquí en Exquisitas y punto, nos recomendaron las mejores empanadas de queso con manjar que existen en Concon. Extrañas y ricas a la vez, causan sensación entre sus clientes. La de queso manjar es prácticamente como gober un chorro. Nos piden manjar solo, que es como el churrito, y la de queso manjar. Ya, yo les voy a hacer las dos. Por supuesto que no podíamos irnos sin darles una pequeña mascadita, solo para probarlas. Como estos, también hay más locales de empanadas en la costa de Concon. Almuerzo ideal para esta temporada al alcance del bolsillo. Picadas que obligan a todos los turistas a sentarse en una mesa y disfrutar de estas delicias antes de que termine el verano.